Me parece a mí, mi lectura es que la dictadura está atacando a la iglesia, atacando a la iglesia católica, atacando a la iglesia católica y dándole un mayor espacio en sus medios de comunicación, de propaganda a la iglesia evangélica. Esto que acabamos de ver es parte de esa estrategia. Lo de las procesiones no lo están permitiendo para que ocurra lo que ha pasado con nosotros en términos generales, con la oposición en general. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a reprimir las marchas masivas, como nunca antes se han visto en Nicaragua de manera voluntaria, la madre de todas las marchas, la más grande de todas ellas. El objetivo fue aterrorizar a la gente y que tuviese, la pensase no una sino cien veces, salir a la calle otra vez con una bandera azul y blanco a decirle a Ortega haya murido lo que pensaba. ¿Qué es lo que comenzó a circular después en los medios sapos, en las redes de los sapos, en los altoparlantes de la dictadura? Que la gente se había enterado, y oigan bien, que la gente se había enterado de que el golpe de estado era real, que después se enteraron de que había una lucha de poder y que la gente comenzó a decepcionarse de las marchas porque estaban siendo manipulados y después los puchos se comenzaron a hacer más puchos hasta llegar al punto de que la represión, o sea, mientras reprimían y la gente se iba replegando para sus casas, el discurso era la gente dejó de creerles. Por eso nadie va a la calle y ya, ¿se acuerdan verdad? Eso fue lo que pasó y hubo mucha gente que se resistió todavía en las calles y pagaron con cárcel y demás. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por un lado, la iglesia católica es el principal blanco de ataque de los satánicos Ortega y Murillo y sus secuaces. Entonces, ella descalifica a la iglesia católica diciendo que esa no es la iglesia real, que la iglesia en la que ellos creen es la que ellos pueden exaltar, la que predique el evangelio y que ese evangelio es el que asesina y que aprueba. Entonces, mientras descalifica a la iglesia y no deja que salgan las procesiones, le da otro espacio a los evangélicos para que sean ellos presentados como los verdaderos pastores, como los que son consecuentes con el evangelio, como los que predican amor y paz y que nada de eso puede poner en peligro la estabilidad y el amor y la tranquilidad que hay en el país. Es decir, hay una estrategia montada, rayada, igualita a la que hicieron, a la que propusieron en práctica con la oposición en las marchas. Vamos a darle garrote a todos, a garrote y bala a todos estos que andan en las marchas y vamos a decir no que están en las casas porque los estamos reprimiendo o porque los estamos cacheporreando en las calles, sino porque la gente se dio cuenta que los estaban manipulando y entonces se fueron para sus casas y no quieren saber nada de ellos. Esa fue la, esa fue el discursito que se echaron. Nadie cree en ustedes, ya, si son unos puchos nada más, ya, y la gente, y las marchas, ¿dónde están? Por supuesto que nadie iba a salir a marchar con Akas en las calles, con MD-16, con Dragonop en las calles, dispuestos a matar. El discurso fue, discursito, el cuentito fue, la gente se decepcionó y ya no quiere saber nada de ellos y por eso no salen a las calles. ¿Ustedes se creyeron eso? Por supuesto que no. Saben bien que la represión tuvo como resultado, hermano, no quiero que me maten, no quiero que me echen preso, mejor me quedo en mi casa y en cuanto pueda, y sea una mejor situación, ahí voy a estar. Ahora es con la iglesia. Quieren decir que la iglesia, a la iglesia no va nadie después, porque, ¿qué es lo que me dice la gente? Que a los que van a la iglesia, los sapos los apuntan y después los llegan a ceder a sus casas o los llegan a amenazar. Entonces la gente va a optar, ¿por qué? Por no ir a la iglesia. Ojalá y que eso no ocurra, pero apuestan a eso. ¿Y qué van a decir después? Se fueron de las iglesias porque los obispos, porque los curas, los álvarez, los baes, los Edwin Román y todos, los decepcionaron porque son políticos vestidos de sotana. Eso es lo que están buscando. Entonces uno mira a la Xiomara en un bautizo, de repente en Jueves Santo y dice un bautizo evangélico, porque los evangélicos se bautizan en quebradas, en ríos, en mares o en lagunas. Este caso fue en el lago de Nicaragua, según puedo concluir. Pero todo esto es parte de una trama montada igualito, igualito, a lo que pasó con las marchas. ¿Qué me quiere decir? Levantando la mano como niña. Por eso, por eso, por eso. Asesínica dice que el dios de los católicos es falso. Entonces ya, entonces hay toda, hay toda una estrategia montada para que después se diga que la gente dejó ir a las iglesias, a las protestaciones, porque ese dios es falso. Se dieron cuenta que el dios es falso. Esa es la estrategia, entre comillas, una estrategia absurda, porque el que es católico y sabe que lo que está pasando, es como el que me diga, es como el que me diga, y me gustaría que en algún momento diesen espacio para que Nicaragua se manifestara otra vez. O sea, si dieran el mínimo espacio para que la gente hiciese una manifestación cívica y pacífica en Nicaragua. Yo vería esas calles desbordadas otra vez. Si le garantizaran a la gente que no va a haber balas, que no va a haber represión, que no va a haber patadas, golpes, cachiporrazos, amenazas, esas calles desbordadas. Si le dijeran a la gente de la iglesia católica que va a haber una procesión de Cristo Rey en la cual no va a haber ni asedio policial, ni asedio de los paramilitares, ni sapos, ni senutrios tomando fotografías para ver quiénes participan, les aseguro. Y aún así, vean como la gente está tratando en diferentes municipios cómo salir. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado porque es una trama montada con ese objetivo. Descalificar a la iglesia, tu Dios no es el verdadero, el verdadero Dios es el que predicamos nosotros aquí. Yo soy la sacerdotisa principal y yo les voy a decir quiénes son los delegados de la palabra los que ustedes tienen que escuchar. Ya pasó en China que solamente se nombra a un obispo y lo nombra Xi Jinping. Parte sin novedad. Entonces, creo que están apuntando en esa dirección. Todo este actuar salvaje en contra de la iglesia católica es con el objetivo de decir, ve, dejaron de ir a las iglesias porque se dieron cuenta que eran puras golpistas, tranqueros, que eran políticos vestidos de sotana y la gente se decepcionó. Se dio cuenta de que su Dios era falso y que utilizaron al pueblo para desestabilizar, como dice doña Dickel, y que ahora la gente ha sido cuenta y le dieron la espalda. Esa es la estrategia, ¿eh? Y vean en qué momento se lo estoy diciendo. ¿Cuánto se lo estoy diciendo? Dice libertad para Mons. Álvarez. En mi pueblo dice que son los párrocos quienes tienen secuestrados las imágenes y por eso no hay procesiones. Confiscaron el calvario y la casa cural. Entonces, así es. Ellos son los que... A ver, doña Dickel, póngame, por favor. Lo tendrá por ahí. El video de Mons. Álvarez cuando se le acerca el oficial a decirle... Porque qué es lo que... ¿Cuál es la idea? Así como lo van a escuchar en este video, que ustedes ya saben cuál es, que está con el Santísimo Mons. Álvarez, llega un mentecato de los cenutrios uniformados a decirle... ¿Cómo es que se llamaba este...? No recuerdo el apellido este... Sergio Gutiérrez. Gracias, doña Dickel. Qué barbaridad, doña Dickel. Tiene el filo, las cosas. El sextavo. Sergio Gutiérrez viene a se le acerca y le dice... Dice la jefa que... Dice la jefa que usted está causando de inestabilidad. O sea, el obispo con su Santísimo en las manos está creando inestabilidad cuando los que están rodeando las calles y cerrando todo son los que generan la zozobra. Pero escuchemos ese momento porque esa es la estrategia. Lo que dicen lo que dicen ustedes esa es la estrategia. La estrategia es echarnos la culpa a nosotros porque ellos son los pulcros. Escuchen aquí al obispo Matagalpa para que recuerden y esta es la estrategia. No es culpa de nosotros, es de ustedes. Los que no cooperaron son la policía porque no dejaron entrar a los sacerdotes al coro no dejaron entrar a los seminaristas no dejaron entrar a los muchachos que iban a transmitir mi momento de adoración de echarística de pastoreo comunión y oración y ahora la policía me dice que yo coopere. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? ¿Quiénes son los que aquí introducen en el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan que los busque el pueblo fiel de Nicaragua? Yo estaba preparándome para mi momento de adoración echarística mi momento de oración ante Jesús sacramentado en este día de la santificación y de la protección para los sacerdotes y miren la policía como me tiene la curia entonces la gente obviamente se viene aquí a orar yo no los he llamado el pueblo fiel de Dios normalmente viene a orar porque creemos en el poder de la oración creemos en el poder de Jesús sacramentado creemos que Cristo está vivo pareciera que los jefes entonces es decir son ellos los que cerraron las calles son ellos los que tenían sitiado a Monseñor Álvarez ah pero el culpable Álvarez igualito igualito esa es la estrategia esa es la estrategia ya la conocemos entonces ahora vienen a decir que nadie va a las iglesias porque se decepcionaron cuando en realidad lo que están haciendo es aterrorizando a la gente para que no vaya para que la gente no salga pero saben que se equivocan dos mil años y más y han visto pasar la iglesia el cadáver de sus enemigos no va a ser la excepción Nicaragua eso no por el amor de Dios pero no hay que perder de vista el 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 actuar siniestro de los Ortega y Murillo ese y pobres los pobres los fanáticos pues pobres los fanáticos porque no hay manera de que entiendan el cerebro lo tienen carcomido y pues hasta ahí les da hasta ahí les da y eso no es culpa mía yo quisiera tener algún tipo de fórmula para ayudarles con con las neuronas pero no ya el intelecto ya hasta ahí no puedo pues trato trato de decirles algunas cosas para que entiendan pero no no es posible y sus ofensas y sus vilipendios y todo mírenme la barba ¿la ven? ando más o menos ando más o menos doña pero aquí rebota todo en esta barba rebota todo lo que dicen y todo lo que señalan no se preocupen ustedes sigan usted dele diría como diríamos en la familia usted dele no se preocupe entonces estemos atentos porque esa es esa es la estrategia dice Wilmer Quintanilla muchos llaman evangélicos o cristianos a los no católicos esa terminología es falsa porque la iglesia católica predica el evangelio y creemos en Cristo por lo tanto somos evangélicos cristianos el evangelio es de todo y yo creo que aquí no es lucha de evangélicos contra católicos porque esa es parte de la estrategia también como los pastores esos pastores que hablan y descalifican al papa esos reciben diezmo de la dictadura no le dan diezmo a la dictadura reciben diezmo de la dictadura por prestarse a esas patrañas pero bueno yo solo quería concluir esto porque les dije toda esta persecución va más allá de esta semana tienen como objetivo que la gente no vaya a las iglesias y después decir como lo dijeron con las marchas que nadie les cree nadie los apoya nadie les cree nadie los apoya y ahí porque no salen como antes y con un criminal con una gran haka en la mano con un criminal con un dragón con un criminal con pistola con escudos y con bombas y con balas para tirárselas quien va a salir tiene que ser bien bruto consistentemente bruto para creer que las marchas se cesaron porque no creen en la gente no las marchas se cesaron porque la dictadura decidió que nadie podía marchar punto y ponérmela cambiármela y ponérle dibujitos y a hacerle muñequitos a lo que quieran no hay manera igual está pasando con la iglesia pretenden que la iglesia católica se quede sin feligreses aterrorizando los feligreses para que no vayan a las iglesias y después decir ya la gente se dio cuenta de que son falsos porque su Dios es falso el Dios verdadero el Dios real es el Dios de hace cínica es nuestro Dios ese Dios es el verdadero así señor así es el cachudo es nuestro Dios sí señor si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube